La vida no suele conceder segundas oportunidades, pero el recre es más generoso. El decano ha encontrado en Braulio, 28 años, unos 78 metros de estatura y 72 kilos de peso al primero de los dos delanteros que demanda José Luis Soltra. Es una apuesta de riesgo y no precisamente porque el ariete sea un desconocido en el nuevo colombino. Al contrario, el atacante vistió el albiazul como cedido en la segunda mitad de la temporada 2009-2010 tras recalar en el mercado de invierno. Y sus números no fueron nada buenos, dos goles en 20 partidos. Ahora firman propiedad por las dos próximas campañas. Nacido en Fuerteventura, Braulio Nóbrega Rodríguez se formó como futbolista en el Atlético de Madrid, con el que llegó a debutar en primera división. Saltó al estrellato en la temporada 2006-2007 cuando anotó 14 tantos en 39 jornadas para el Salamanca en segunda división. Getafe en la máxima categoría y Real Zaragoza en la división de oro y de plata fueron sus siguientes destinos antes de recalar en Huelva. Zaragoza de nuevo, 27 partidos y 3 goles en primera. Cartagena, 18 y 6 en segunda. Hércules, 14 y 5. Y el exótico Johor Darulta Kzin de Malasia fueron sus equipos tras salir del colombino. Colombia debía haber sido su siguiente parada, pero millonarios y patriotas rechazaron su incorporación hace unos días por el turbio pasado judicial de Braulio, que en 2011 fue condenado a 5 años por dos delitos de abuso sexual, dos faltas por vejaciones y uno de lesiones, aunque quedó en libertad al conciliar con sus víctimas. En un nuevo colombino, sin embargo, piensan que el canario merece una segunda oportunidad en el campo y en la vida.